... ...desde el principio tenemos claro que no queríamos competir por volumen... ...sino por especialización de productos... ...los subtropicales, que aquí por las características de la zona... ...que se le llama costa tropical... ...tienen unas cualidades organolécticas superiores a las de otras zonas... ...yo creo que podemos estar situados como una de las mejores referencias... ...en cuanto a subtropicales y a productos ecológicos en el mercado... ...desde un inicio la compañía tenía clara... ...que su vocación tenía que ser exportadora si se le quería... ...dar el máximo retorno en precio me refiero al agricultor... ...tienes que tener claro que es lo que quieren los consumidores... ...y adaptarte a esas necesidades o a esos requerimientos... ...porque si haces cosas diferentes al final no llegas a buen fin. Ha habido que hacer importantes esfuerzos de investigación... ...para sacar unas calidades óptimas y unos rendimientos adecuados... ...para los productores pues desde el campo... ...es decir desde la base hasta el final... ...y año tras año hemos ido creciendo tanto en volumen como en gama. La sensación es de haber llevado la línea correcta... ...en la última campaña atendiendo siempre las necesidades... ...del consumidor y del cliente final... ...hay que adaptarse aún más de que hay muchos competidores... ...y de que tenemos que seguir avanzando en la misma línea... ...de productos diferenciados pues para seguir creciendo. Música Gracias por ver el video.